Pablo, ¿cuál es el primer análisis que haces tras la primera derrota de Villarreal en el torneo? Buenas tardes, sí, o sea, esto es fútbol, no nos gusta perder, como nunca se prepara para una derrota, pero el fútbol puede pasar, nuestra meta es intentar hacer un buen calzuda, hoy recibimos un buen peludo, pero tenemos la tranquilidad de que los jugadores entregaron todo, que lo intentaron de todas las formas, y que bueno, que a veces hay días que uno está impreciso, que uno se equivoque en algunos pases, que uno pierde en una pregunta sencilla, y eso hace que los partidos se conviven. Pablo, buenas tardes, después del partido con el defensor, donde el equipo tuvo un gran rendimiento, se vio, en Peñarol en este caso, con un elemento de parejo, ¿por qué pensás que se dio esa irregularidad entre un partido y otro? O sea, yo, la gran diferencia es el muy preciso que estuvimos hoy, los chicos lo intentaron, creo que tuvieron ritmo, tuvieron la cancha, pero bueno, nos equivocamos en pases sencillos, hoy nos equivocamos con la pelota y eso nos llevó a cometer la ropa. Faltó claridad, quizás, en los últimos metros, Pablo, el equipo por momentos parecía desesperado por el tiempo incluso que transcurría. Es normal, los colegios se desesperan, es normal en nuestro futuro. De todas formas, yo creo que intentaron, volvieron a calma para mover la pelota, para intentar encontrar espacios, si estuvimos imprecisos, nos equivocamos en pases sencillos, y sobre eso nos llevó a que Peñarol no tuviera la cantidad de chances de hoy que esperábamos. O sea, pero creo que el gran tema hoy fue el impreciso que estuvimos hoy en día. ¿Eso fue el gran tema? ¿En qué mérito tiene Sudamérica? Sudamérica hizo el partido que esperábamos, hizo un partido que acepta por las características que quiere. Transcurrió el equipo permanentemente, entre tres centrales y niña de cuatro, los volantes manejaron bien la pelota, la presión de Peñarol hoy no dio resultado, y los puntas tuvieron una muy buena pasión, tanto Lula como Franco. O sea, creo que Sudamérica hizo un gran partido. Pero bueno, eso no es consuelo para nosotros. Nosotros tenemos que pensar en Peñarol, tenemos que pensar en esta semana, en trabajar más, siempre cuando no se donan los objetivos, es porque el trabajo no alcanzó. O sea, que tenemos que trabajar más. Pablo, ¿crees que con el equipo que tenés, hoy por hoy, es la base para poder campeonar, o por ahí crees que quizás haya que hacer algún retoque del juego hoy? Eso es lo que tenemos. Nosotros empezamos toda la semana en los alumnos, y bueno, preparamos cada partido. Desde el 5 de enero arrancamos intentando hacer un plan de absura. Hoy tuvimos un gran cachetazo. Veníamos ilusionados con seguir creciendo con el equipo. La imprecisión que tuvimos con la pelota nos llevó a no ser el partido que queríamos. Justo, la pregunta es, ¿tenés en el banco algo para decir, bueno, meto mano al banco y quizás cambie? Están todos preparados. O sea, el hijo a 18, el hijo a 11, y después hago el tres cambio. ¿Es lo que termina realmente? Pablo, ¿qué buscaste hoy con las modificaciones a lo largo del partido? O sea, el primer cambio fue el de Facundo. Lo que intentamos fue abrir una cancha por los dos sectores, con pierna a Avis, que jugaba un reta por derecha y Facundo por izquierda, que haría jugar un poco más atrás porque ahí había espacio para manejar bien la pelota, que era lo que intentábamos. Cuando empezó el segundo tiempo, vimos que Sudamérica se había ido atrás y que Marcelo precisaba compañía. Entonces, resolvimos, quedamos con tres atrás y poner a leyes cerca de Marcelo. Cuando vino la expulsión del juego de Sudamérica, como iban a quedarse solo con un delantero, nosotros, los dos salueros, creo que íbamos a arrancar esa situación y empezamos a dar más fútbol con entrada enorme. Hoy se escucharon los primeros silbidos de la lucha de Orión, Pablo. Estamos preparados para el aplauso. El domingo pasado nos fuimos felices con los aplausos. Hoy es normal, tenemos que aguantar. Aunque sí nos vamos a preparar para seguir trabajando, es un golpe duro el que recibimos. Pero bueno, somos conscientes de que tenemos que mejorar, que tenemos un objetivo muy claro por delante y que vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Pablo, buenas tardes. La pregunta, más que nada, por el tema del Banco Supreta, recién lo preguntaba un compañero. ¿Usted, igual que los hinchas, a dichas le preocupa que en el Banco Supreta, no, Peñalón no tiene ese jugador que entre y cambia el partido? ¿A usted le preocupa el cuerpo técnico? No, yo entreno con los jugadores que tenemos, no con los que no tenemos. ¿Es el plantel que tenemos? O sea, cuando asumí mañana, desde era consciente del plantel que tenía, estoy muy contento con lo que trabajan los chicos, y a ese plantel le agregamos a la oferta Vizcaya, a Guián y a Guián. Era lo que creíamos conveniente para ese momento. Hubo jugadores que la diligencia hizo el esfuerzo contra otros y a Guián.